Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente aquí después de esta pausa comerciales. Nos acompaña para el programa del día de hoy, que era la pérdida hoy día severa y la salud mental. María Paz Faúnde, ella es fonoaudióloga de GAES Chile. ¿Cómo estás María Paz? Gracias por acompañarnos en el programa de hoy día. Hola Andrés, un gusto estar acá, muchas gracias. Cuéntanos María Paz, ¿cómo nace? Cuéntanos de GAES, ¿a qué se dedican? ¿De dónde parte más o menos el inicio del equipo que tienen ustedes trabajando? ¿Qué es lo que trabajan principalmente? Mira, Centro Auditivo GAES es un centro que existe en Chile hace 25 años, este año cumplió los 25. Somos un centro auditivo que nos dedicamos a evaluar lo que es la audición de nuestros clientes y a entregarles soluciones auditivas. Ya dentro de todo Chile podemos encontrar diferentes sucursales, ya alrededor de 38, pero nuestro principal foco es la implementación auditiva. Implementación auditiva, ¿cuáles son más o menos los pacientes que ustedes se ven beneficiados con la labor que desarrollan ustedes? Mira, principalmente adultos mayores. Ya existe un departamento, una sucursal que ve niños, ya pacientes infantiles, pero principalmente la población es mayor a 65 años de nuestros clientes. Y bueno, para comentar lo que estábamos hablando del tema del día de hoy, que era específicamente lo que es pérdida auditiva y salud mental, cuéntanos un poco qué es lo que nos querían comentar ustedes respectivamente lo que es la pérdida auditiva severa y cómo se vincula esto a salud mental. Mira, la pérdida auditiva en sí puede ser un factor de riesgo para presentar algún tipo de demencia o algún tipo de deterioro cognitivo. Una persona que tiene pérdida auditiva triplica la posibilidad de tener algún tipo de demencia, ya, y también los estudios dicen que por lo menos tres personas de cuatro que tengan algún deterioro cognitivo, presentan hipoacusia, ya, lo que va pasando es que al escuchar menos se va estimulando menos lo que es la corteza del cerebro, ya, y de esta forma vamos durmiendo células y así van apareciendo los deterioros cognitivos. A la vez lo que va ocurriendo también es que ocurre una sobrecarga cognitiva al momento de que una persona quiere entender, ya, quiere escuchar o quiere comprender lo que le están diciendo y con una pérdida auditiva no se puede, entonces lo que hace el cerebro es compensar con otras áreas que están focalizadas, por ejemplo, en la atención o en la memoria, y la ocupan para poder entender. Entonces se despreocupan otras áreas y esto va provocando el deterioro cognitivo. ¿Y qué han visto ustedes, la verdad, desde pacientes que han tenido una pérdida importante? ¿Han visto mucha asociación a trastornos de salud mental? Sí, mira, principalmente el aislamiento, ya la persona deja de tener o de hacer cosas, lo cual te puede llevar a una baja calidad de vida, aparecen las frustraciones, los miedos, y sí, esto necesita un apoyo de algún profesional en el ámbito emocional, psicólogo, psiquiatra, para poder llevarlo de una mejor forma. Pero sí, las personas principalmente demuestran el aislamiento. Entiendo. Y, por ejemplo, ¿existen diferencias en la respuesta emocional quizás que pueda tener, no sé, entre personas que han vivido toda su vida con pérdida auditiva, versus personas que estén teniendo la pérdida auditiva más prontamente? Sí. O sea, con menos tiempo, quiero decir algo más, quiero decir, no tan larga estadía en la pérdida auditiva, sino que no de tanto tiempo, sino que sea algo más inicial. Muy reciente. Claro. Mira, sí, las personas que nacen con una alteración auditiva, tienen más normalizado, por ejemplo, el uso de audífono, el chequearse por lo menos una vez al año la audición, pero una persona que está recién viviendo esto, hay un poquito de poca adherencia, o de repente son reticentes o tienen un poco de desconfianza en implementar ese audífono. Es más difícil llegar a ellos. También ahí depende mucho del apoyo emocional, de generar conciencia, y bueno, también se debe a que la prevalencia de la pérdida auditiva es amplia, y a pesar de eso, las personas evitan el tema de usar audífonos, pero sí se da bastante. ¿Y cómo es el proceso para poder acostumbrarse al uso de los audífonos y todos los equipos que se tengan que dar según la prescripción que tengan? Mira, depende mucho del lugar donde la persona elija hacer la implementación de sus audífonos. Por ejemplo, acá en Centro Auditivo GAS nosotros entregamos un acompañamiento. Ya el hecho de comprar los audífonos acá te lleva también el beneficio de tener seguimientos personalizados, por lo menos, como mínimo, nosotros recomendamos que sean dos veces al año, para poder mantener el cuidado del audífono, para poder revisar también la audición del cliente, y realizar los ajustes que sean necesarios. Vamos aclarando dudas porque, sobre todo en pacientes nuevos, esto es su mundo nuevo. Es volver a escuchar, es volver a educar el oído, también sacar ciertos estigmas que hay del uso de audífono. Bueno, entonces, todas las dudas, todos los miedos los trabajamos acá, y nosotros nos encargamos de la contención del cliente. Pero lo importante es hacerlo en un lugar donde tengan ese servicio también. Acá como fonaudiólogo nos encargamos de eso. Y, por ejemplo, ustedes deben conocer muchas realidades, y han sabido cómo las familias, o cómo quizás ustedes puedan aconsejarle a las familias abordar esto. Quiero decir, cómo pueden abordar, cómo pueden dar algún apoyo, cuando tienen seres queridos que están cursando con este problema. La verdad es que se ve bastante que la familia pierde la paciencia un poco con el paciente, con el cliente que tiene pérdida auditiva. Lo que nosotros hacemos es trabajar un poquito también como una terapia familiar al usar audífono, porque uno no se da cuenta, o no consideramos que también la pérdida auditiva afecta a la familia en general. Al final, utilizar audífono va a ayudar al paciente, pero también a las personas que se relacionan constantemente con él. Muchas veces es importante hacer conciencia de que la familia empatice un poco con lo que es la pérdida auditiva, de lo que es perder un sentido, o tenerlo disminuido. Y en ese trabajo, bueno, nos encargamos nosotros, al hacer un poquito de consejería, más que nada, trabajarlo en conjunto el tema de la terapia. Y eso, ¿ustedes tienen equipo también de salud mental dentro de GAEF para poder ayudar a los pacientes, o dar una cierta orientación? No tenemos en el, digamos, en el centro auditivo específicamente apoyo psicológico, pero sí comúnmente lo recomendamos que vayan al lugar donde a ellos más les conviene ir para poder atenderse psicológicamente y tener un acompañamiento en más profundidad. Sí. Entiendo. ¿Ustedes trabajan derivados, por ejemplo, o ustedes tienen médicos también que trabajan con ustedes? ¿O por ejemplo son un centro en el cual solamente se desarrollan las terapias, por así decirlo? Nosotros somos grupos de fonoaudiólogos. La verdad, la mayoría, algunos tecnólogos médicos, pero no tenemos un otorrino con el que trabajamos, sino que nos derivan, ya los pacientes llegan acá a través de recomendación de otorrino, por recetas médicas, o pacientes que ya son usuarios, y que quieran renovar sus equipos, o también lo que nosotros hacemos son chequeos auditivos gratuitos. Entonces, los pacientes regularmente piden su hora y nosotros hacemos un chequeo gratis, ya de eso es dentro de cualquier sucursal. Y este chequeo, claro, permite como hacer un screening de cómo va la audición de los, un primer approach. Exactamente. Y de esta forma nosotros vemos también si es posible o no adaptar audífono, y ahí hacemos nuestras recomendaciones según la entrevista que tengamos con el cliente. Pero sí, ese es un buen beneficio que tiene GAES, ese es el que se puedan hacer chequeos gratis. Entiendo. Y bueno, desde la tecnología, tú me estabas comentando antes diferentes dispositivos que se utilizan para poder ayudar con el tema de la pérdida severa, el problema de salud, que es un problema solo importante, que es la pérdida severa de audición. Y según puedo ver, según sé, los infantiles cocleares, perdón, audífonos avanzados, son principalmente los aparatos que utilizan muchos cuando son procesos más invasivos. ¿Cómo los abordan ustedes esos pacientes también? ¿Ustedes tienen alguna, los ayudan en esos momentos? ¿También tienen, por ejemplo, desde la fundación, un espacio asociado a este tipo de manejo más complejo? Mira, el centro auditivo GAES se centra solo en la implementación auditiva de audífono. Ya no trabajamos con implantes cocleares específicamente, pero sí existe una gama muy amplia de dispositivo auditivo audífono que van dependiendo de la pérdida auditiva del cliente y más que nada de las actividades que él realice, porque no todos los audífonos van a servirle a todas las personas. Depende mucho de la entrevista inicial, de lo que nosotros podamos descubrir de ellos, de sus necesidades, y en base a eso poder hacer la mejor recomendación. Pero, claro, o sea, los implantes nosotros no los trabajamos, pero si vemos que una persona no tiene un buen resultado con el uso de audífono, ya le recomendamos ir al otorrino porque sería un candidato a utilizar implante coclear. Entiendo. Por ejemplo, ustedes también se dedican al área, por ejemplo, de lo que es la rehabilitación posterior a si hubiese una instalación del implante coclear o totalmente fuera. ¿Tampoco? Tampoco, no. Ah, ya, perfecto. Solamente la utilización de audífono. Ya entiendo perfectamente. Y, bueno, preguntarle un poco más también sobre en realidad si han podido ver en Chile cuánto es más o menos la población que está afectada por una hipoacusia severa. Y, bueno, me imagino que muchos de ellos quizás tienen alguna, debe estar afectando su salud mental de alguna u otra forma. Pero, de primer screening, solamente los que tienen hipoacusia severa ¿tienen alguna cifra ustedes? Mira, el MINSAL arroja que aproximadamente cerca de un millón ciento sesenta mil personas presentan hipoacusia y de eso dos tercios serían mayores a sesenta y cinco años. Y a nivel mundial se estima según la Organización Mundial de la Salud que un son mil quinientos millones de personas que tienen pérdida auditiva. Y ¿ustedes han podido ver también cuánta gente o cuánto es la lista de espera que hay en relación al tema del manejo de la pérdida auditiva? ¿Cómo? Disculpa. Es que si acá en Chile por ejemplo ustedes ven que la gente que no que no llega porque hay un programa igual del gobierno para el tema de audición un programa que es del Estado de la salud pública entonces ¿cuánta gente ustedes han podido ver que queda fuera del sistema público? ¿O cuántas o ustedes reciben no sé lo que han podido ver que han recibido ustedes también? Mira es mucha el tema de la lista de espera para poder recibir un audífono que te pueda brindar el Estado hay personas que no 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 esperan digamos porque es tanto el tiempo que pasa y la pérdida auditiva al final es como contrarreloj porque la pérdida auditiva sigue avanzando entonces la persona se da cuenta de esa situación y al no ver un resultado a nivel estatal tratan de buscar alguna herramienta digamos algún apoyo familiar donde puedan verlo de forma privada a través de facilidades de pago ya o reembolsos o beneficios con la ISAPRE bueno en el caso de que sea con ISAPRE pero pero la gente se aburre la verdad esperando es terrible porque es un sentido y como te digo estamos contrarreloj mientras antes la persona simplemente mejor va a ser vamos a enlentecer este proceso de deterioro auditivo y a la vez vamos a evitar de que esto conlleve el aislamiento y evitar de que la persona pueda presentar algún deterioro cognitivo o algún tipo de demencia o también diferencias por ejemplo en nuestra personalidad evitamos de hacer cosas que antes nos gustaban o el tener contacto con nuestros seres queridos también pasan un segundo plano al final es es una barrera el no poder tener el audífono a tiempo entonces estas personas prefieren verlo buscar la herramienta como sea e implementarse quizás de forma privada como pueda hacerlo en Centro Auditivo Entiendo le vamos a invitar a una pequeña pausa comercial y volvemos a una pequeña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.